¡A la cruz al maestro! ¡Charlie Apunte! M&M Entertainment te invita al gran concierto salsero Desde Puerto Rico, la isla del encanto, Charlie Apunte y su orquesta Charlie Apunte y todos sus éxitos Viernes 18 de Marzo Puertas abren a las 9 de la noche, mayores de 21 años son bienvenidos Charlie Apunte y su orquesta Disfruta de este espectacular evento con Charlie Apunte Con su gran descarga salsera En el lugar de los grandes espectáculos Ibiza Night Club VIP 70 dólares General 40 dólares Info y reservas 323-184-5451 180 West, 400 South Silicon Valley en Utah Tickets en www.ibisaslc.com Y www.tomayticket.com No te pierdas el inicio del 2022 Con la descarga salsera Con Charlie Apunte Para los rumberos Para los rumberos Para los rumberos Para los rumberos Para los rumberos